Buenas noches, les saluda Javier Cervantes en compañía de Uri García, saludándolos aquí de la escuela de South High para dos encuentros de fútbol, uno de la rama femenil entre las mujeres de South High contra las mujeres de Golden Valley, el otro juego de la rama varonil también South High contra Golden Valley. Antes que nada, darles las gracias, darles gracias a Kernhighnetwork.com por facilitar esa transmisión, también a gente importante que nos ha hecho posible que esto se lleve a cabo, el señor superintendente Dr. Brian Schaefer, asistente de superintendente Dr. Brenda Lewis, otro asistente de superintendente Dr. Dean McGee y el director de servicios de apoyo escolar, el señor Stan Green. Uri, te saludo. Javier, buenas noches. Sí, como les comentan Javier, bienvenidos hoy a esta transmisión de este partido que pinta por hacer un partido muy emocionante de fútbol entre las escuelas de South High y Golden Valley. Javier, esperemos que hoy haya muchos goles para que la gente se divierta y para que nuestros sintonizadores también se estén divirtiendo hoy. Javier, eso esperamos Uri, un partido femenil, ya el árbitro central, el árbitro central William Cerda, ya listo, ya pita para que dé inicio a este encuentro entre Golden Valley y South High. Cabe mencionar Uri que este es un evento muy importante porque se dice que esta es la primera vez que un partido de fútbol es transmitido completamente en español, no solamente aquí en el condado de Crunch, sino parece que en toda California. Claro Javier, es un tiempo muy emocionante para que la gente se anime a apoyar lo que es el fútbol en las escuelas preparatorias y para que la gente empiece a disfrutar un poquito más de sus hijos, como debería ser. Al no poder asistir a veces a los partidos, poder verlos sobre esta transmisión que el distrito de Can High ha proveído para nosotros. Uri, la evolución del fútbol muy importante en mujeres y hombres, un pase filtrado, permíteme Uri, un pase filtrado con una oportunidad que no prospera. A South High sigue atacando por la banda izquierda, sigue, piensa centrar, manda el centro hacia el área, que defiende bien Golden Valley y manda a saque de banda. Sí Javier, ha comenzado el partido muy emocionante con una llegada muy buena de la preparatoria South High y esperemos que se haga presente el gol esta noche. Como te mencionaba Uri, el fútbol ha evolucionado muchísimo, da mucho gusto ver a dos equipos de fútbol femenil listos ya para jugar este deporte que tanto les gusta a la gente. Viene el jugador número 22 Sabrina, entra al área para definir y pega en el poste y que es recuperado por la portera, la portera de Golden Valley. Sin duda una jugada muy emocionante Javier, muy clara de gol, que se estrella en el travesaño desafortunadamente para South High, pero ha comenzado con mucho ritmo este partido. Ha comenzado emocionante porque no nos permite, viene otro centro, otro pase largo que defiende bien la defensa de Golden Valley y que marca falta el árbitro central. Lista para despejar la defensa de Golden Valley, un despeje largo, la delantera controla, controla bien, sigue burlando, busca el disparo de larga distancia que sale desviado de la portería de South High. Déjate, te comento Javier que la jugadora número 13 Michelle Camacho ha tenido ofertas ya de universidades como Universidades de Chicago y otras universidades para irse a jugar con ellos. Sin duda una jugadora con mucho talento que estaremos viendo mucho de ella hoy. Ahorita que nos facilite el juego porque es un juego que ha empezado con un buen ritmo. Les daremos las alineaciones de cada equipo. Empezamos con la alineación de las rebeldes de la escuela de South. Número 3 Jacqueline Namescua, número 4 Ashley Rodríguez, número 2 Alexis Sánchez, número 5 Natalie Hernández, número 7 Kelly Cortez, número 12 Jessica Fuentes, la portera Alisa Barrientos, Justine Hernández, con el número 16, Serena Cisneros, número 18, Giselle Quintero, número 19 y con Sabrina Weinman, número 22. Claro Javier, ahora seguimos con la alineación para la preparatoria de Golden Valley. Estarán jugando con Vanessa Casas, de portera, Jacqueline Rodríguez, con Daisy Colindres, Rebeca Márquez, Nayeli Corona, Jasmine Rodríguez, Susan Arreola, Leticia Godínez, Michelle Camacho, Jaden Reyes y Alexis García. Así empezará la preparatoria de Golden Valley hoy. Un nombre que cabe mencionar, la número 22 de la escuela de South, Sabrina Weinman, una jugadora que todavía le queda este año y el año que entra más de jugar a nivel high school, pero ya está verbalmente comprometida para ir a la escuela de San José State. Esperemos que tenga una buena temporada y le vaya muy bien este año. Claro Javier, San José State siempre ha sido una escuela muy futbolera, con mucho talento siempre en sus plantillas y esperemos que no sea la excepción este año o el año que Sabrina esté allí. Eso esperamos Turi. Volvemos al encuentro, un saque de banda por medio de Golden Valley, que sale bien tocando por media cancha buscando a la número 10 de Golden Valley. Un fall que no marca el árbitro, siguen tocando las jugadoras de Golden Valley, tratando de buscar el ataque, un pase largo que defiende bien South High. Ahora controla la pelota South High, pero vuelve a ser perdida y la regresa otra vez el balón a South High, la escuela de Golden Valley. Javier, creo que vale mencionar el buen trabajo que han hecho las entrenadoras con estos dos equipos. Se mira que tocan muy bien la pelota, tienen la idea muy clara del fútbol y sin duda este pinta para ser un gran partido. Y sí, te vuelvo a mencionar cómo ha evolucionado el fútbol femenil especialmente. Este, jugadoras que ya son más dotadas físicamente, con más talento. Este, y se nota, se nota mucho el cambio en años atrás de cuando yo estaba en mis años de High School. Ufú, todavía te acuerdas lo bueno. Viene el saque de banda de South High, que voltea bien, siguen tocando el balón, busca centro, busca centro, Sabrina, manda y defiende bien la defensa de Golden Valley, que trata de salir con rapidez y saque de banda para Golden Valley. Sí, Javier, este, creo que como tú lo decías, ha evolucionado mucho, disculpen ahí el trabón, pero sí ha evolucionado mucho el fútbol y creo que eso se debe mucho a que ha crecido el fútbol también en la ciudad de Bakersfield. Hay más clubes de fútbol y el apoyo de los padres que llevan a esas señoritas a jugar fútbol. Presión por Golden Valley que atrapa bien el balón sin ningún problema, la portera de South High que sale con despeje largo y siguen, siguen buscando el ritmo las dos. Fuera del lugar, fuera del lugar que marca el árbitro asistente Juan Sandoval. Platícame un poquito más de lo que es el club soccer, como se le llama, y el proceso, el proceso de que siguen a adolescentes, a mujeres en este caso, para llegar a niveles más altos como es en el nivel colegial. Sí, claro Javier, últimamente se ha visto que ha crecido mucho el fútbol al nivel club, el nivel club en verdad es muy amplio, empiezan los jugadores a veces desde edades muy cortas y se desarrollan entre a muy buenos jugadores que por la mayor parte buscan jugar a nivel universitario. Pero sí, como te digo Javier, pase filtrado de Sabrina hacia la media izquierda que entra al área, sigue burlando, trata de buscar el centro, centro, cabezazo y sale desviado de la portería de Golden Valley. Una muy buena jugada Javier, por el lado izquierdo del campo, donde la señorita de South High se entra a la pelota, desafortunadamente no hay quien remate y meta ese gol que estamos esperando tanto. Me decía Suri del proceso, del proceso de nivel club, que es muy importante para el desarrollo de estas jovencitas para avanzar a nivel futbolístico. Sí Javier, como te mencionaba, hay varias edades a nivel club, empiezan a tan corta edad como 6, 5 años y los van desarrollando a niveles muy buenos y van cambiando edad con edad dependiendo del equipo donde vayan entrando. Pero sí, esto es fascinante que se esté viendo mucho más aquí en la ciudad de Bakersfield, porque creo que es necesario para tener mucho más talento aquí en la ciudad de Bakersfield. Y sin duda South High ya lo ha demostrado con varios jugadores muy buenos que han salido de niveles club. Sí, sí, un nivel que sigue avanzando y mucho, mucho talento que hay en esta ciudad, no solo en la ciudad, sino en el condado de Kern. Talento futbolístico a nivel femenil y a nivel masculino también. Batallando ahí en la media cancha, los jugadores de Golden Valley y South que sigue, que gana balón. Otra vez esta jugadora que es muy activa, a la jugadora número 22, Sabrina, que prácticamente recorre todo el campo buscando siempre la pelota y buscando ser ofensiva. Sin duda Javier, una jugadora a la que hay que mantener en vista por su talento futbolístico, pero te dejo. Viene buscando el ataque de Golden Valley, tocando bien el balón, tratando de abrir la cancha. Ahí pierde el balón, la jugadora de Golden Valley con un pase, tratando de buscar la delantera que en mal toque da saque de banda a la escuela de Golden Valley. Me impresiona Javier el talento futbolístico que hay en el medio campo de estas dos escuadras. Un talento que es muy bien visto, porque usualmente la media es donde se pela la pelota por mayor parte del tiempo. Y me da gusto ver que estas dos escuadras tengan una muy buena media. Si tanto Golden Valley como, perdón, South High con Sabrina y Golden Valley con la número 6, Nayeli Corona, que se ve muy activa en la media cancha, con ganas de ganar el balón y de ser ofensiva, son jugadoras a seguir en este encuentro. Marca foul, el árbitro central, William Cerda, foul para el equipo de las rebeldes de South High. Javier, otra cosa que quisiera mencionar es que las defensas de los dos escuadras también se han visto muy sólidas. Las centrales muy comunicativas allá atrás y habiendo mucha comunicación con sus laterales para que no pase ninguna pelota hacia las delanteras. Ahí el árbitro central platicando un poco con las defensas, dando un poco de instrucciones. Viene el centro que es un poco corto, pero caen los pies de la número 22, Sabrina, y defiende bien la número 5 de Golden Valley. Y que no permite que sea un peligro el centro. En cara, en cara a la número 22, Sabrina, que se nota rápida. Toca por la banda izquierda, la número 18 de South High, hasta la banda izquierda, burla y saque de banda para South High. Viene con saque de banda que busca a Sabrina Wyman en el área grande, pierde el balón, ahí lo batallan, y vuelve a dar otro saque de banda la jugadora de Golden Valley. Una escuela de South High, Javier, con mucha presión en estos primeros minutos del partido, que están buscando el gol antes de irse al primer tiempo. Sí, sí, ya llevamos, estamos en el minuto 26, y es un 15 minutos ya, Uri, que se nos han ido rápido, porque el juego entre estos dos equipos ha sido muy entretenido. Y se nota que las dos quieren ganar. Este juego no es, me parece que es de los primeros en esta temporada para los dos equipos, y se ven con ganas, con ganas los dos equipos de ganar. Javier, te comento que Golden Valley ha hecho sus primeros dos cambios en el partido, entra la número 4, Flor Rojas, y la número 3, Daisy Colindres. Sale tocando, las jugadoras de Golden Valley, a número 11, buscando salida por el sector izquierdo, trata de cambiar, entra la número 18, dispara, y sale desviado otra vez. Otra vez, otra vez cerca de meter el gol, South High, que sale un poquitito desviado de la portería de Golden Valley. Sí, Javier, otra jugada que muy desafortunadamente se va a un costado de la portería, pero un gran disparo de la jugadora de South High. Se ha tenido un poquito de actividad la portera de Golden Valley, Vanessa Casas, que portera sin suerte, no es portera, dice por ahí un dicho mexicano. Bueno, viene la delantera, la número 13 de Golden Valley, que entra al área, prepara de derecha, y tira, y desviado también de la portería de South High. La portera de South High, la número 0-0, Alisa Barrientos, que ha tenido tal vez un poco menos de actividad, pero también atenta al disparo de la delantera de Golden Valley. Y sí, Javier, una número 13, que como lo habíamos comentado, ya ha sido vista por varias universidades, y que sin duda hoy va a jugar una parte muy importante para el equipo de Golden Valley. Saque de banda para South High, lo toma la número 2, Alexis Sánchez, controlado bien otra vez por esta número 18, que se nota rápida. Número 18 de South High, Serena Cisneros. Tiene muy buena velocidad, se ve ligera, se ve con ganas de meter un gol esta noche. Sí, claro, Javier, creo que las delanteras de South High están listas para anotar a cualquier minuto, nada más que la pelota no se quiere meter hoy a la portería. Me parece que este encuentro no va a dar mucho 0-0, puede caer el gol pronto para algunos de los equipos. En este momento, la escuela de South se nota un poquito más ofensiva, un poquito más peligrosa, pero no perdamos de vista, por ejemplo, a esta delantera número 13 de Golden Valley, y Michelle Camacho, que es muy, que le gusta encarar y es rápida, y tiene ganas también de meter un gol. Buen intento de cambio, que sale, que intercepta bien la jugadora número 7 de Golden Valley, y recupera otra vez la escuela de Golden Valley. Sí, sin duda, Javier, un partido muy disputado en el medio campo, y como sabemos nosotros, por la experiencia que tenemos jugando fútbol, si se gana el partido en el medio campo, es cuando llevas el control tú del partido. Sí, hay una oportunidad más de la número 22, que está muy activa, muy activa ahí en la media cancha, está alrededor siempre del balón, trató de filtrar un pase y no, no prosperó. Saque de banda para la escuela de Golden Valley, ahí marcado por el árbitro central, William Cerda. Esos árbitros, Uri, que pitan también, arbitrean, se puede decir, mejor dicho, a nivel club también. Son árbitros que tienen mucha experiencia, y que facilitan más un juego limpio a nivel preparatorio. Claro, Javier, qué bueno que el distrito pudo mandar a algunos de sus mejores árbitros hoy a este partido, que como te decía al principio, pinta para ser un partido muy emocionante, si las jugadoras lo permiten y si no hay tantas faltas como la que acaba de suceder ahorita. Sí, a lo largo del partido también vamos a estar mencionando un poco de las reglas de High School, que vienen siendo un poquito diferentes que las reglas que conocemos a nivel, los que vemos fútbol a nivel profesional, son un poquito diferentes en lo que se refiere a faltas, a las decisiones que toma el árbitro central. Viene centro largo, buscando a la número 13 otra vez, Michelle Camacho. Sale South High por la banda izquierda, buscando un desborde, que es fácil para Golden Valley y rompe, tratando de buscar a su lantera, que Uria viene otra vez el número 22, compasio filtrado para el número 18 South High, un poquito largo, sigue encarando por la banda izquierda, perdón, tratando de buscar centro, saca centro y que despeja bien de cabeza la defensa de Golden Valley, otro centro más y que vuelve a recuperar South High y viene otro centro al área que es fácil para la portera, la portera de Golden Valley, Vanessa Casas. Mucho trabajo ha tenido hoy la defensa central de Golden Valley, Javier, con tanto ataque de la escuela preparatoria South High. Viene otra vez recuperando el balón South High en la media cancha, con pausa, tocando el balón, me gusta mucho, me gusta mucho ver, ver el nivel que tienen, la idea que tienen ya las mujeres de tocar el balón, de armar la idea que tienen de avanzar, ahorita cómo se abre la cancha, es mucho gracias a los entrenadores que ahora tienen, en este caso la entrenadora de South High, Gina Flores, que aparentemente está haciendo un muy buen trabajo. Viene Golden Valley otra vez encarando, arriba del área grande que recupera bien South High una vez más, que alcanza a filtrar un balón para la número 22, Sabrina Wyman, siempre alrededor del balón, intenta buscar un cambio y fuera de lugar, marcado una vez más por el árbitro asistente, Juan Sandoval. Como lo comentaba Javier, me gusta mucho ver la paciencia que tienen estas jugadoras con el balón, no tratan de deshacerse del balón en cuanto lo tocan, y buscan el mejor pase, la mejor jugada, y sin duda eso ha hecho que este partido se mantenga emocionante hasta ahorita. Viene pase largo, pase largo que es ahí peleado por las jugadoras de los dos equipos, que no encuentran todavía la posición del balón, pero al número 12, Golden Valley, no prosperó, no prosperó esa jugada que estaba intentando por media cancha hoy. Una jugada Javier que pintaba un poco para más, pero equivoca el último pase, y allí es donde la delantera Michelle Camacho no pudo recibir el balón, y se pierde una jugada muy importante para Golden Valley. Javier, te quisiera comentar que hay un cambio para la preparatoria South High, y también hay un cambio para la escuela de Golden Valley. Entra la número... estamos un poco retirados, es difícil de ver, pero entra la número 14 para Golden Valley. Número 14, Katia Parada, ya lista también para entrar en ritmo y tratar de hacer algún daño a este equipo de South High. Y te comento que entró para South High la número 9, la jugadora Michelle Nieto. Esta jugadora que, Sabrina, que tengo la oportunidad de conocer a su papá, su papá que, Jesse, Jesse Wyman, que estoy seguro que está viendo el partido, aunque es en español, estoy seguro que lo está viendo. Y un saludo, Jesse. Jugó, tuve la oportunidad de jugar con él en CSUV, un jugador también que le gusta mucho, mucho el deporte, y siempre ha seguido a su hija en su carrera de fútbol. Muy importante eso, Javier, porque su hija definitivamente ha sacado el talento de su padre y es una jugadora muy esencial para la preparatoria de South High. No sabría tanto el talento, Uri. Jesse, su papá, jugaba de portero más que nada. Alguna vez jugó de delantero, pero sus dotes eran de portero. Viene ahí otra vez Sabrina, otra vez Sabrina buscando el pase filtrado, que puede llegar al número 18, pero la portera de Golden Valley otra vez Vanessa Casas con mucha actividad, atrapando bien el balón. Espeje largo. Espeje largo, que trata de controlar. La jugadora de South High, balón al aire. Trata de controlar la número 4 de South High, Ashley Rodríguez. Y vuelve a ganar otra vez la número 22. Vamos a estar diciendo ese nombre mucho esta noche, Uri, me parece, porque es muy activa esta jugadora que, como dijimos hace rato, ya está comprometida verbalmente para ir a la escuela de San José State. Viene pase abierto, pase abierto otra vez para esta jugadora 18, que saca centro largo y otra vez, sin tanta complicación la portera de Golden Valley lo atrapa bien. Despeja, despeja largo otra vez, y tratan de controlar el balón Golden Valley, pero otra vez vuelven a perder el balón en la media cancha, y eso les está afectando, Uri. Una escuela de South High que tiene muy buenas medias, muy buenas jugadoras del campo central, Javier, que no han permitido que la escuela de Golden Valley se adueñe de la pelota en ningún segundo de este partido, y que ha hecho muy fácil la llegada de South High a la portería de Golden Valley. Ahí el árbitro central, William Cerda, que marca, no marcó ningún foul, solamente para revisar que la jugadora de South High esté en condiciones de seguir en el partido después de una barrida limpia por parte de la defensa de Golden Valley. Y como lo comentaba Javier con la jugadora Sabrina, sin duda siento que es una jugadora que le va a ir muy bien al nivel universitario, División 1 con San José State, y ya esperemos escuchar mucho más de ella cuando esté allí. Viene el despeje largo, otra vez recuperado por South High, que no puede salir de su cancha. Número 18 busca, pasa filtrado, hacia izquierda que saca centro, centro y tiro de esquina. Estuvo a punto de cometer un autogol la jugadora de Golden Valley, pero por suerte, por suerte fue solamente un tiro de esquina. Muy buen centro, Javier, de la lateral izquierda de South High, que ha puesto en peligro muchas veces la portería de Golden Valley, pero desafortunadamente todavía no se hace presente el gol. Esperemos que en este tiro de esquina lo veamos hacerse. Esta número 18, que también encara muy bien y busca siempre ser ofensiva con sus centros. Y viene del centro, el tiro de esquina. que recupera bien Golden Valley, no dejó que prospere ese centro. No tuvo mucho peligro, que recupera bien. Fuera del lugar, otra vez marcado por el otro asistente, Juan Sandoval. Sigue South High presionando, Uri, pero sin mucha claridad y todavía sí con centros, con mucha llegada, pero no muy claro en este momento. Sin duda, Javier, no han tenido la suerte de meter el gol, que es lo más importante, que es con lo que se ganan los partidos, pero han estado tocando la puerta y muy cercana. Y ya van varias oportunidades. Desafortunadamente, no ha caído el gol. Muchas veces, Uri, y tú lo sabes porque has jugado muchos años, un poquito menos años que yo, porque eres más niño, pero muchas veces el equipo que juega mejor no es el que siempre gana, porque tienen tantas, tantas oportunidades y terminas sin meterla y después te meten un gol y entonces tienes que remar contra corriente. Y ahí viene, ahí viene Golden Valley con un contragolpe buscando la jugadora número 13 de Golden Valley que defiende bien, defiende bien ahí la parte, la parte alta del área grande de South High. Sin duda, Javier, tiene una defensa de South High muy bien parada allá atrás que hasta ahorita no ha dejado que las señoritas de Golden Valley le quiten el frío a su portera. Y sí, está un poquito frío esta noche y me imagino que se va a poner un poquito más frío para nuestro segundo encuentro entre los hombres de South High y Golden Valley, pero estamos listos, Uri, estamos listos para llevarles también ese encuentro a toda la gente que ojalá y sean mucha gente la que nos esté viendo por medio de kernhighnetwork.com Sí, Javier, quisiera... Viene encarando, permíteme Uri, viene encarando la jugadora de Golden Valley por la banda izquierda buscando salida y se hace un poquito no sabemos para dónde quiere ir pero marca foul el árbitro central una jugada que puede ser peligrosa en este... en un centro que no ha tenido muchos centros la escuela de Golden Valley pero aquí puede... puede haber un poco de peligro y puede haber un poco de actividad para la portera de South High. Javier, quisiera tomar... después del tiro de esquina te comento los patrocinadores que están haciendo posible este evento de esta noche. Muy bien Uri, tenemos otro cambio sale... No, no, no es un cambio es la... una jugadora que está hablando con su entrenadora pero viene el centro tiro de esquina hacia el área grande que busca cabezazo pasa... pasa de largo el centro pero sigue en composición composición la escuela de Golden Valley otro centro al área grande y que gana bien la defensa buscando salida y saque de banda para la escuela de Golden Valley. Sí, Javier un muy buen centro de la jugadora de Golden Valley muy peligroso en la área desafortunadamente no hay nadie allí quien remate el buen servicio pero igualmente como te he comentado toda la noche muy bien defendido por la escuela de South High Javier quisiera tomar unos segunditos para darle gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy quisiéramos dar las gracias a Kern School Federal Credit Union a U.S. Army PAV Solar y Comunicación Premier Lighting Tony's Pizza y Raymond's Trophies que están haciendo posible este partido Sí, muchas gracias a los patrocinadores que sí son muy importantes también para llevar a cabo este tipo de encuentros buena técnica buena técnica de la jugadora de Golden Valley también la número 13 unas disculpas porque los números no se ven muy bien desde acá arriba pero tratamos de enfocarnos un poco para llevarles los nombres de cada jugadora pierde el balón en la cancha Golden Valley que ya se ve un poquito más con más ganas ir hacia adelante otra vez la jugadora número 18 Serena Cisneros por la banda izquierda que entra al área en cara en cara otra vez prepara el tiro ¡Gol! ¡Gol! Serena Cisneros la jugadora que estábamos hablando en cara bien por banda izquierda saca disparo de pierna izquierda y entra a la portería de Golden Valley y hace que las redes empiecen a bailar como habías dicho Javier sin duda este partido no iba a terminar sin goles el primer tiempo un muy buen desborde de la jugadora Serena Cisneros por la banda izquierda que termina en un golazo muy buen disparo muy buen gol y viene aquí un poco de peligro rechaza el balón la portera que lo encuentra bien la delantera de Golden Valley despejado se hace la melea ahí en la área grande pero no que jugada Javier que jugada despeja se torna un poco más emocionante este juego parece que las jugadoras de Golden Valley están despertando un poco más después de ese gol anotado por la número 18 Serena Cisneros si Javier una jugada muy desafortunada para Golden Valley que pensé que allí tenían el empate pero que la defensa de South High una defensa que ha hecho muy buen trabajo toda la noche les rechaza les rechaza el gol viene Sabrina Wyoming otra vez por la banda izquierda rápida rápida entra al área grande buscando falta falta que marca el árbitro central William Cerda y que le da un tiro desde el manchón penal a la escuela de South High sin duda después de esta noche Javier a Serena Cisneros le van a hacer una estatua aquí en en South High consiguiendo este penal para su para su para su escuela era en este caso Uri la número 22 Sabrina no me sorprende Javier no me sorprende Sabrina Wyman la que había entrado al área a encarar y a a la que le hacen la falta vamos a ver quien quien es la la indicada para para este este tiro del manchón penal es fácil confundirse Javier porque las dos jugadoras tienen casi el mismo estilo tienen el mismo el mismo aspecto físico pero si este sin duda Sabrina que es una jugadora muy importante para South High viene alistándose ya para el tiro penal la jugadora de South High que en este momento nos tapa el número el pelo de la jugadora perdón el pelo de la jugadora hace un poco de frío ya preparándose con poca distancia preparándose para disparar gol una vez más South High anota otro gol del manchón penal Uri poniéndolas ya arriba 2 a 0 en este encuentro que ha sido muy emocionante Uri sin duda Javier un penal muy bien cobrado cobrado como los grandes estas jugadoras una jugadora muy técnica que pone ese penal en el en el palo inferior de la portera del lado izquierdo y es un es un penal imparable Javier se notó ni el ni el papá de Sabrina pudiera tapar ese creo me parece que si era es muy alto él es muy alto su papá pero de muy buena técnica muy buena técnica el penal ejecutado por esta jugadora que no tomó mucha distancia que trato de ver su número para el número 15 me parece la jugadora de South High Karen Álvarez número 5 si Javier te comento que es el número 5 la jugadora con el número 5 la que cobró ese penal también cobrado muy buena técnica muy buena técnica de esta jugadora que no tomó mucha distancia otra vez te menciono pero ahora ya 2 a 0 la escuela de South High sobre sobre Golden Valley que que parece que no no se dan por vencida si están listas para remar contra corriente viene saque de banda otra vez por la banda derecha que controla una vez más esta jugadora Sabrina Sabrina que si recibe muchas faltas y es este es normal a una jugadora de su nivel Uri porque siempre la jugadora talentosa es la que la que lleva un poquito más los golpes desafortunadamente si Javier pero deberían hacerle como el gran Hugo Sánchez que se ponía dos espinilleras una por el lado de enfrente de la pierna y otra por el lado y atrás porque las patadas estaban a la orden del día viene Golden Valley tratando de salir salir en contragolpe con su delantera número 13 Michelle Camacho que ha estado un poquito aislada últimamente pero parece que no no pierde la esperanza de por ahí tener un buen pase para marcar el primer gol y tratar de acortar la distancia entre la escuela de South High un Golden Valley Javier que tiene muy buen equipo nada más que el equipo de South High ha venido hoy a ganar y se han parado muy bien en el campo ha establecido muy buena defensa la entrenadora que no ha permitido que haga nada la escuela de Golden Valley si se ve muy bien trabajada la defensa muy bien trabajada la defensa de South High una entrenadora que también jugó a nivel colegial jugó la entrenadora de South High Gina Flores Jones jugó a nivel colegial en la universidad de Bakersfield y tiene esa experiencia y sabe lo que está haciendo con su equipo el balón para la número 6 Golden Valley que busca pase largo otra vez buscando a Michel Camacho pase largo no prospera otra vez perdiendo el balón Golden Valley que no tiene ese último toque llegando a la área grande de South High si se acercan mucho a la portería contraria Javier nada más que como lo comentas tú siempre falla el último pase el pase que es el importante allí para abrirte la puerta hacia un gol que es lo que está buscando ahorita la escuela de Golden Valley para poder meterse al partido de nuevo tienen tres minutos nos quedan más en la primera mitad de este primer encuentro Javier te comento que los muchachos de South High ya empezaron con sus calentamientos del partido y en muy pocos minutos también se estarán preparando para su partido contra la escuadra de Golden Valley si vamos a ver esperamos también un muy muy buen encuentro entre las dos escuelas entre los muchachos de Golden Valley y South que un poquito más tarde mencionamos platicaremos un poco más sobre ellos y de la historia que tienen aquí en la ciudad de Beckerfield en lo que se refiere a ganar campeonatos y cosas de ese estilo preparándose ahí la defensa de Golden Valley la número 17 Alexis García una de las capitanas la otra capitana Rebeca Márquez la número 5 preparando para un despeje despeje largo que trata de controlar en la media cancha la número 2 Jacqueline Rodríguez otra vez Jacqueline Rodríguez que busca pase largo pero otra vez interceptado por la número 5 la la muchacha que fue ejecutora del penal pero busca pase filtrado otra vez buscando a Michelle Camacho que tiene buena habilidad busca disparo de media de pierna derecha y no no prospera sin duda Javier jugadoras muy talentosas desafortunadamente no han recibido la pelota cómodamente como para hacer una buena llegada a la portería aquí pase largo buscando otra vez entrando al área grande y saca disparo la número 4 de South High pero sale a tiro de esquina la número 4 Ashley Rodríguez una muy buena barrida Javier de la capitana Rebeca Márquez que corta esa jugada de South High yendo hacia adelante vamos a ver les queda un poquito menos de un minuto vamos a ver si pueden sacar algo de este tiro de esquina otra vez ejecutado por un centro y de pena izquierda Sabrina y sobre la portería o a un costado más bien dicho de la portería de Golden Valley la portería de Vanessa Casas si Javier no tenemos claro cuántos minutos van a agregar los árbitros pero ha sido un partido muy emocionante hasta el momento un partido de lleva y trae y que no ha dejado que se duerman los fanáticos aquí en el estadio de South High viene controlando el balón otra vez South High con la número 2 Alexis Sánchez que se mueve otra vez muy bien se abre para recibir el balón y toca la número 16 Javier te comento que ya empezó el ole en las gradas de South High por este por este dominio de la escuela de South High contra Golden Valley un ole Uri que no necesariamente es falta de respeto es diversión nada más algo que nos da el fútbol que es parte del fútbol claro claro un grito de apoyo para que tu equipo se motive y en este en este caso para que South High disculpen busque el tercer gol viene otra vez Sabrina por la banda derecha que está por toda la cancha driblando burlando saca disparo de pierna izquierda sobre la portería de Vanessa Casas una vez más que ha tenido mucha actividad en esta primer mitad te comento Javier que ahorita Sabrina está inspirada ya tira de cualquier distancia de cualquier manera y claro como no hacerlo cuando tienes ese talento y cuando tienes un equipo tan bueno como es el de South High que te respalda si no no es por nada que ya ya está comprometida verbalmente con una una escuela de división de primera división como lo es San José State Javier Javier antes de que se termine el partido le quisiera volver a dar las gracias a nuestros patrocinadores a Kern Schools Federal Credit Union a US Army PAV Solar and Communication Premier Lighting Tony's Pizza y Raymond's Trophies por hacer posible este evento el final de la primera mitad el árbitro central William Cerda ya dando final a esta primer mitad que ha sido muy muy entretenida muy interesante Uri que ahora la escuela de South está arriba por el marcador de 2-0 Sí Javier un partido muy emocionante sin duda donde la escuadra de South va ganando 2-0 pero les pedimos que no nos dejen de sintonizar y regresaremos después de esos comerciales un partido muy emocionante y regresaremos a la escuela de South y regresaremos un partido muy emocionante y regresaremos a la escuela de South 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 a la escuela de South y regresaremos 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 Gracias. 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 . Estamos de regreso aquí Javier en la preparatoria de South High para seguir disfrutando de lo que ha sido un partido emocionante hasta ahorita donde la escuadra de South High va arriba en el marcador 2-0 sobre la escuela preparatoria de Golden Valley ya tenemos a los árbitros que se están acercando al centro del campo para dar inicio a la segunda mitad Javier Sí, una primera mitad muy emocionante, esperamos que este segundo tiempo sea igual o más emocionante todavía me imagino que Golden Valley va a salir un poquito más ofensivo, con más ganas de meter su gol ahí tuvieron dos o tres oportunidades donde pudieron igualar el marcador o acortar el marcador pero la suerte no estuvo de su lado Sí Javier, sin duda South High con jugadoras muy talentosas que no han quitado el dedo de encima y han ido hacia adelante sobre la escuela de Golden Valley una escuela de Golden Valley que se defendió muy bien por los primeros 30 minutos del primer tiempo pero desafortunadamente para ellos les cayeron los dos goles ya tardíos en el partido donde obviamente con el cansancio y todo lo que sucede con un partido de fútbol a esta intensidad no vas a aguantar todo el partido Ahí los árbitros ya alistándose, el árbitro central William Cerda, el asistente arbitral John López y otro asistente arbitral Juan Sandoval ya listos para el inicio del segundo tiempo de este partido que por lo que pintó el primer tiempo va a ser otro segundo tiempo muy emocionante y de nuevo lo saluda Uri García aquí al lado de Javier Cervantes que le doy gracias por haber hecho ese primer tiempo tan emocionante y me cede los micrófonos para que yo narre la segunda parte de este partido de South High contra Golden Valley y con mucho gusto aquí yo también comentando para el segundo tiempo pero alistándonos porque el frío nos está ganando un poquito la garganta Uri está un poquito frío aquí arriba pero listos ya, listos para el inicio del segundo tiempo Sí, claro Javier, ha bajado la temperatura aquí a 54 grados aún un poco frío pero estamos aquí disfrutando de este partido que nos ha quitado un poco ese frío porque ha sido un partido emocionante y arranca el partido para la segunda parte entre South High contra Golden Valley la tiene la escuadra de South High que va a atacar pero la rompe la defensa de Golden Valley sale el balón a saque de banda a favor de South High Salieron listas con un pase largo y ahí buscando el peligro en el área grande del equipo de Golden Valley Esta señorita Sabrina Javier que tú la comentaste bastante en el primer tiempo una jugadora sin duda pero ahorita te sigo comentando porque abren la pelota por el lado izquierdo pero desafortunadamente se le escurre a la jugadora por abajo de la pierna y se va a saque de portería para Golden Valley Javier Esperemos que el frío no haya afectado el ritmo del partido ahorita porque son 10 minutos de descanso y sí pierdes un poquito el ritmo pero ojalá y lo recuperen pronto Sí, esperemos que no caiga el ritmo del juego porque hasta ahorita ha sido un partido muy emocionante entre estas dos escuadras pero te comento Javier que tienen la pelota South High como lo ha hecho toda la primera parte buscan conectar los pases estrella en el balón y de nuevo vuelve a salir la pelota para saque de banda a favor de South High South High busca su delantera a la número 4 a la número 4 se la deja a la número 2 que no hace progresar la jugada pero hay un disparo a portería de South High que cae y muere en las manos de la portera de Golden Valley Ya son bastantes disparos de South High sobre la portería de Vanessa Casas que aunque dos goles en contra pero ha reaccionado, ha reaccionado bien Te dejo Uri Te interrumpo Javier porque lleva la pelota a Golden Valley buscando a su delantera Michelle que desafortunadamente South High interrumpe la jugada y no los deja progresar y ahora South High tiene la pelota en media cancha Un equipo de South High que no deja de ser peligroso siempre buscando ir hacia el frente siempre buscando ser peligroso en la portería de Vanessa Casas La tiene la jugadora Michelle Camacho de Golden Valley que no puede rescatar la pelota y se le escurre para un saque de banda a favor de South High de nuevo South High juega la pelota por la banda izquierda buscando a la número 2 pero interrumpe la jugada, la defensa derecha de Golden Valley De nuevo vuelven a buscar a su delantera la número 4 pero la tiene la defensa central Golden Valley la juega con la número 9 la número 9 busca Michelle Camacho una jugadora que han buscado también en Golden Valley toda la noche la abre al lado derecho la vuelve a tocar al lado derecho donde la jugada avanza se la juegan a la número 8 pero es un poco muy larga para ella y la portera de South High se queda con el balón ya nos acostumbramos más a nombres como Michelle Camacho nombres como Sabrina Wyman porque son jugadoras que siempre están alrededor del balón y siempre están dispuestas a encarar Despeja la portera Javier y la pelota se le escurre la número 15 de Golden Valley a un saque de banda a favor de South High de nuevo la tiene, los árbitros han marcado una mano de Sabrina Javier que quiso controlar con el pecho pero se le movió la pelota en el bote y le pega desafortunadamente en la mano y ya van a cobrar la defensa de Golden Valley un buen toque de la central de South High que se la da Sabrina Sabrina la abre a la banda derecha con Sabrina que también ha hecho un papel muy importante en este partido desbordando por las bandas y mandando a los centros si como bien lo mencionamos en el primer tiempo una jugadora una jugadora muy peligrosa interrumpo Javier porque buscan a Michelle pero Michelle no alcanza a llegar a esa jugada porque es interrumpida por la defensa central de South High me imagino que en el medio tiempo la entrenadora Aileen González del equipo de Golden Valley al platicar con sus jugadoras las motivó a querer ser un poco más ofensivas y vamos a ver si les resulta la plática de medio tiempo tú como entrenador Javier también de la escuela preparatoria de East High ¿qué se le dice a los jugadores en esos 10 minutos para prepararlos para motivarlos a que saliendo al segundo tiempo salgan con esa hambre de ganar esa hambre de gol? se les dice lo más positivo que pueda ser señalar tal vez un poquito los errores que hubo pero en realidad las ganas las ganas que ha tenido Golden Valley te interrumpo Javier porque la lleva Sabrina por la banda derecha hace una bicicleta sobre la número 15 manda el centro un centro muy bueno al área pero la desaprovecha South High queda una jugadora lesionada y la jugadora de South High que recibe la pelota desafortunadamente estaban fuera de lugar pero ya está el árbitro ahí con las jugadoras para ver si todo está está bien con la señorita que quedó tendida en el campo de fútbol si esperemos no sea nada nada serio ahí el árbitro central llamando a la entrenadora Gina Flores para que revise a su jugadora esperemos y no sea no sea lastimado pero como comentaba Sabien que es lo que se le dice a los jugadores durante esos 10 minutos especialmente señalar señalar este no creo que sea que les recrimine tanto porque Golden Valley ha estado batallando no baja las manos están queriendo queriendo igualar el marcador pero motivarlas Uri y decirles que sigan siendo ofensivas que no se den por vencidas y ojalá ojalá y tengan las oportunidades de igualar este marcador de 2 a 0 en contra sin duda Javier vemos a vemos a la jugadora de South High que todavía no se levanta creo que la jugadora es la número 5 la ejecutora de ese gran penal en el primer tiempo ya va el el entrenador físico a revisar a la jugadora esperemos que todo todo esté bien con ella y siga dentro de este partido que hasta el momento Javier no nos ha defraudado ha tenido muy buena muy buen ritmo y ha sido muy emocionante esta número 5 que mencionas la jugadora de South High Natalie Hernández que tomó con una una paciencia el balón para ejecutar su tiro penal y tú más que nadie Uri sabes porque has tomado bastantes penales en tu carrera de CSUV y en tu carrera de High School que no es fácil no es fácil pararse enfrente de la portería y tirar un penal claro que no Javier es dicen que es es un es un volado tirar un penal pero para un gran definidor como lo es la número 5 ese penal fue más un gol casi regalado para South High pero están todavía revisando les informamos que todavía están revisando a la jugadora que todavía sigue tendida en el en el centro del campo ahora se ahora se levanta se levanta y parece se está quejando bastante de una patada esperemos esperemos que todo continúe bien con ella y que y que siga dentro de este de este partido si especialmente porque es uno de los primeros partidos de la temporada y no 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 sería no sería algo bueno para el equipo de de las rebeldes de South High que tener una jugadora tan importante como la jugadora número 5 Natalie Hernández que estuviera lesionada por mucho tiempo porque porque es una es una jugadora importante en la en el equipo de South High si Javier una jugadora que le da mucho mucha confianza al medio campo de South High que que distribuye muy bien la pelota hacia los costados buscando a sus a sus laterales y las laterales muy buenas que tiene South High que llegan hasta hasta la línea de meta y después mandan centros muy centros muy peligrosos que que pudieran terminar en gol si ahí tranquilamente tranquilamente bueno no tan tranquila se nota que está un poquito dolorida Natalie Hernández está manqueando un poquito me parece de su pierna izquierda Auri ojalá ojalá y no no sea nada nada de gravedad y y si no puede continuar en este en este encuentro pues para que para que esté lista para la temporada que que es es larga son muchos juegos oh si Javier estas estas señoritas sin duda tienen una una temporada muy muy exalta que a veces juegan hasta dos tres partidos por semana y luego tienen torneos torneos que duran hasta dos días torneos que que juegan en un día dos tres partidos y si es es muy importante que que no se lesionen hoy porque es muy larga la temporada para ellas pero reanula el partido el árbitro con una con un saque de meta de Golden Dally pero ahora ya en la preparatoria de South High tienen la pelota de cae la pelota a la lateral izquierda que manda el centro está la delantera uh se le escurre el balón por un costado de la de la portería de Golden Dally Javier otra vez la jugadora número 18 Serena Cisneros peligrosa en sus en sus centros al área grande con su pierna izquierda siempre que toca el balón hay peligro en la portería de de Vanessa Casas sin duda Javier cada vez que toca la pelota la número 18 Serena Cisneros la número 15 Karen Álvarez es porque va a haber peligro en el en el lado de Golden Dally Javier te comento que va la número 13 Michelle Camacho con el disparo a puerta gol 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 de Michelle Camacho de Golden Dally que hace un tiro cruzado donde la guardameta de South High no pudo hacer nada más que ir a recoger esa pelota de dentro de la portería Javier otra jugadora que de la que hemos hablado bastante la número 13 Michelle Camacho que ha estado muy activa en el primer tiempo y ha buscado ha buscado el gol para su equipo de Golden Dally y los ha puesto ya más cerca más cerca del marcador una jugadora Javier que ha sido muy importante toda esta noche para Golden Dally para Golden Dally que no ha dado su brazo pero te cuento Javier que South High hace un disparo de fuera del área Sabrina le da un cañonazo con pierna izquierda que se estrella en el posto izquierdo de la portera de Golden Dally ahora la tiene sigue atacando South High pero ahora la tiene la portera de Golden Dally que sale jugando por la banda derecha la jugadora de la banda derecha trata de buscar a Michelle pero Sabrina que ha estado por toda la cancha esta noche le intercepta la pelota y se la quita y ahora la tiene South High pero Golden Dally se la vuelve a robar Michelle Camacho sigue con la pelota esta jugadora que ha sido muy peligrosa toda la noche la tiene por la banda derecha la centra un centro al área que es cortado por la defensa central de South High ahora South High con el contragolpe veremos si resulta algo esto ahora la tiene Sabrina una jugadora muy talentosa sin duda que la lleva por el medio campo pone el pase filtrado a la lateral a la media izquierda pero el asistente arbitral marca el fuera del lugar Javier gran disparo de Sabrina Wyman de pierna izquierda que pues si los izquierdos tienen esa esa habilidad de sacar disparos con mucha potencia y que pega en el poste de la portería de Vanessa Casas estoy empezando a pensar Javier que tú que tú eres uno de esos jugadores con la pierna izquierda tengo la suerte de ser izquierdo y me ha ido me ha ido muy bien me ha ido muy bien en mis pocos años de futbolista te comento Javier que la tiene Golden Valley ahora en la puerta de en la área grande de South High se la dan a Michelle Camacho Michelle Camacho va a hacer el disparo y gol 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 golazo de Michelle Camacho el segundo gol de esta noche para Michelle Camacho en unos cuantos minutos la defensa de South High ha perdido el enfoque y Michelle Camacho ha podido meterse entre ellos y hacer dos goles Javier esta jugadora que vuelvo a mencionar siempre muy activa y mencionamos que a la medio tiempo la entrenadora de Golden Valley y Lynn González ha de haber platicado muy bien con sus muchachas para salir salir con fuerza y para igualar el marcador entre South High dos goles muy parecidos Javier por Michelle Camacho pero te comento que ahorita la lleva South High la tiene su delantera la número 2 afuera del área grande trata de abrir la pelota para el lado izquierdo la muchacha del lado izquierdo se la toca la media central la media central trata de dar un pase filtrado que interrumpe la defensa de Golden Valley ahora la tiene Golden Valley por el lado derecho del campo la vuelve a ganar South High pero si te comento Javier dos goles muy muy parecidos entrando con un pase filtrado hacia el área chica y cruzando la portera donde un gran disparo que deja la portera sin poder hacer mucho un gol un 2 a 2 ya que le da otro ritmo al partido ya se dice a los conocedores del fútbol que el 2 a 0 es un marcador siempre muy engañoso muchas veces se confía el equipo que va arriba en el marcador y pasan cosas así que el otro equipo reacciona y empata al marcador y creo que tú has dicho la palabra correcta pero te dejo Javier porque la lleva Serena por la banda izquierda está buscando mandar al centro para que las delanteras de South High aprovechen todavía tiene la pelota allí dentro de la área ahora ya pierde un poquito ese tiempo y no le queda de otra que apoyarse en una de sus compañeras oh no te miento Javier porque todavía la tiene Serena hace el disparo que pasa sobre la portería de la portera de Golden Valley muy apenitas muy apenitas sobre el poste sobre el travesaño de la escuadra de Golden Valley otra vez Sabrina que muy peligrosa con izquierda y derecha ahorita nos mostró que le puede pegar con izquierda pero también con derecha desde el ángulo opuesto del área grande cambio Uri entra a número 3 de Golden Valley Daisy Daisy Colindres esperemos que que Daisy mantenga el ritmo que lleva el partido hasta ahorita que su que su escuela ha podido implementar en estos en estos minutos que van del segundo tiempo Javier porque ha levantado bastante Golden Valley después de después de esos 10 minutos a medio tiempo un partido que si continúa a este ritmo Uri vamos a seguir viendo más goles de parte de los dos equipos y cabe mencionar que si terminan empates la regla de High School dictamina que se van a tiempo extra Uri si Javier las reglas de High School son un poquito diferentes como lo habías comentado tú en el primer tiempo de de las escuelas de las reglas a las que estamos impuestos o a las que o las que se pitan en el fútbol profesional porque porque no nos comentas un poco de esas reglas Javier en este en este momento si las reglas de High School son un poquito un poco diferentes en lo que se refiere a a cambios de cada equipo como en este caso si terminan empatadas se dirían a tiempo extra pero te dejo bien Javier te interrumpo porque le vuelven a dar la pelota a Michelle Camacho que se le atora se le atora en los pies cuando quiere avanzar hacia adelante y volver a sacar un tiro de esos tiros peligrosos de los que ha hecho esta noche que ya la han puesto a Golden Valley en el marcador pero mandan el centro por el lado derecho con el que se queda la portera sale con un despeje largo para la número 2 que se la baja a la a la número 15 la número 15 que hace un recorte Javier pero se vuelve a recuperar la número 15 de Golden Valley 15 contra 15 fíjate que coincidencia le tratan de poner un pase filtrado Michelle Camacho que corta la defensa de South High la tiene la número 6 de Golden Valley y de nuevo buscan a Michelle Camacho pero este pase si logra pasar Michelle Camacho va con el tiro el disparo casi igual como el de los dos goles Javier que esta vez si se alcanza a quedar la portera con ella una defensa de South High que este segundo tiempo ha tenido una tarea muy difícil de marcar a la número 13 Michelle Camacho que cada que toma el balón en sus pies es muy peligrosa con esa pierna derecha y con sus disparos a portería la vuelve a tener la número 6 la delantera vuelven a buscar a Michelle Camacho con un pase filtrado pero lo interrumpe la defensa de South High ahora tiene la pelota Golden Valley que buscan a Michelle Camacho que parecía que estaba en fuera lugar pero no Javier está habilitada ahora va entrando a la área chica con el balón controlado hace el disparo y la portera se vuelve a quedar con el balón me pareció Uri que Michelle Camacho tal vez pecó un poquito ahí porque tuvo la oportunidad de pasar en diagonal y tenía dos compañeras en el área chica que pudieron haber concretado el gol ahí en esa oportunidad Javier siento que desde que salió la número 5 Narely Hernández de South High lastimada como que ha caído un poco el fútbol en el centro del campo para South High que me comentas acerca de eso se ha notado se ha notado el cambio desde que salió la número 5 Narely Hernández un poquito bajó un poquito la moral se puede decir de su equipo pero vamos a ver cómo reacciona si tienen esas ganas de seguir adelante claro te comento que saca South High por la banda izquierda tratan de jugar la pelota pero es interrumpido la jugada por una defensa de Golden Valley aunque ahora todavía la tiene South High afuera de la media luna del área grande hacen un disparo un disparo muy flojo Javier que se logra quedar la portera de Golden Valley con el balón mucha actividad para la portera de Golden Valley Vanessa Casas que en lo estadístico va a tener va a estar muy muy ocupada con con mucha mucha actividad en su portería la tiene Golden Valley por el lado derecho del campo un balón que le entregan a Michelle Camacho que rompe la defensa de South High trompica un poco juegan el balón largo Javier y trompica un poco la defensa central de Golden Valley parecer que al parecer se lesiona en esa jugada una lesión desafortunada también para Golden Valley esperemos que no sea así si un poco peligroso el pase el pase de la jugadora de Golden Valley porque en ese caso el pase fue un poco muy fuerte para su portera y como no la puede levantar con las manos de acuerdo a las reglas entonces era muy difícil para ella reaccionar y dio un tiro de esquina para South High te comento Javier que la número 11 en defensa central de Golden Valley Leticia Godínez sale un poco tocado de su pierna su pierna derecha después de ese balón largo que juega South High donde trompica donde trompica la jugadora número 11 Leticia Godínez pero ya la entrenadora Eileen González ha modificado su estrategia y ya ha hecho el cambio por por la número 11 Leticia Godínez entra la jugadora Tejo Javier cobra el tiro de esquina South High que interrumpe la defensa de Golden Valley ahora la pelea en el medio campo pero la gana le cae a la delantera de South High que al intentar buscar a Serena por la banda izquierda el balón se le escurre y se le va fuera de banda para Golden Valley entró la número 14 de Golden Valley Katia parada para reemplazar a su compañera Leticia Godínez esperemos que esperemos que esta jugadora que acaba que acaba de ingresar Katia la número 14 le dé la misma estabilidad a Golden Valley que le estaba dando la número 11 Leticia Godínez ahora te comento que ataca Golden Valley por el lado derecho manda en el centro pero es cortado por la defensa central de South High que la manda afuera de banda a favor de Golden Valley otra vez al número 13 Michelle Camacho muy activa esta jugadora va a ser muy peligrosa en su temporada y me imagino que va a tener una lista grande de goles un número grande de goles claro Javier claro sin duda una jugadora muy peligrosa y muy importante para la escuadra de Golden Valley Javier te comento que hay una falta en el sector derecho del campo a favor de Golden Valley que estará buscando el centro y esperemos que capitalicen en este centro y se les brinde el tercer gol que han buscado muy 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 frecuentemente en este segundo tiempo va a cobrar la capitana la número 5 Rebeca Márquez un balón parado Javier que pinta ser muy muy importante me parece que es la número 17 Duri te dejo manda en el centro la portera falta falta en contra de Golden Valley hay una carga ilegal Javier sobre la portera y parecía ser un buen centro que podía dar para más pero esta jugadora al número 15 de Golden Valley carga a la portera ilegalmente y les concede la falta el árbitro a South High es una de las reglas que en el área en el área chica no se puede tocar a la portera y por lo regular los árbitros marcan faul a favor de la de la portera la tiene South High en el centro del campo le juegan un balón largo a Sabrina que parece que lo va a ganar pero trompica con la pelota Javier al querer controlar es el balón trompica y desafortunadamente se le va el balón fuera para un saque de meta a favor de Golden Valley a otra vez ahí Sabrina peligrosa buscando ganar el balón que termina otra vez en el pasto en el zacate como se puede decir que últimamente durante todo el juego ya hemos visto a Sabrina este muy que recibe muchos faules si si el primer tiempo estuvo muy activa el segundo tiempo ha bajado un poquito el ritmo pero es comprendible porque se cansan y ha dado el 100% en este partido y creo que por eso no estamos viendo más de Sabrina pero siempre es una jugadora que con el balón en sus pies es muy peligrosa te comento Javier que la tiene Golden Valley en el centro del campo buscan a Michelle con un pase largo pero un pase que controla la portera ya de South High Javier siento que ha sido efectivo Golden Valley a buscar a Michelle Camacho con esos pases largos pero también tanto pase largo siento que la van a cansar a la jugadora si me quitaste las palabras de la boca Auri apenas te iba a comentar que Michelle ha corrido mucho y con tanto tanto pase largo puede que no aguante tanto en este este ritmo te comento que ahora la tiene Golden Valley en el centro de la cancha la interrumpe la jugadora defensora de South High la tiene Sabrina puede abrir la pelota para cualquiera de las bandas lleva una jugadora sola pero Sabrina mete el pase filtrado para Serena que entra por el lado izquierdo va a mandar al centro quien la espera en la área nadie Javier nadie el pase todavía la tiene Sabrina fuera del área grande tira hace el disparo y gol Javier gol 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 de Sabrina Wayne tanto que ha buscado su gol Sabrina esta noche y ahora con un poquito de suerte tuvo la oportunidad de disparar a la portería que no pudo controlar el balón la portera Vanessa Casas y terminó terminó dejando entrar ese balón a su portería Javier una pelota que parecía ya perdida después de un buen centro de la jugadora Serena Serena Cisneros por la banda izquierda por la banda izquierda que parecía que no aprovechaba la delantera de South High pero que como ha estado activa Serena todo ese partido logra reponer esa pelota y hace un tiro con su pierna izquierda que la portera de Golden Valley no logra mantener en sus manos y se le escurre para el tercer gol de South High esos disparos de pierna izquierda que sigo diciendo son muy peligrosos son muy difíciles de bloquear para las defensas y las porteras Javier te comento que ponen un pase largo para la delantera de South High la número 4 que no alcanza a llegar porque la portera de Golden Valley le intercepta ese balón si la portera Vanessa Casas que tal vez estaría un poco enojada consigo misma porque pudo haber hecho un poquito más en ese disparo que parecía no llevaba mucha fuerza de parte de la número 22 Sabrina una jugada que deja de seguir el árbitro que no marca en el centro del campo ahora la tiene Golden Valley con su número 10 la lleva la número 10 Susen Arrelloa que hace el disparo de afuera del área pero pega el disparo en una jugadora de South High y le cae la pelota a la portera Javier te comento que el árbitro va a ir a revisar una jugadora que quedó tendida en el campo en el campo central de este partido si otra otra un choque ahí a media cancha donde esperemos también que no sea de gravedad pero es un es un deporte de mucho contacto de mucho mucho físico mucho mucha fuerza que que si corre en peligro de de llevarse moretones y golpes aquí y allá al parecer Javier van a van a sustituir a la jugadora que estaba tendida en el en el campo por para para que no vaya a haber riesgos de alguna lesión o una una cosa así un poco más seria esperemos que esté bien la jugadora de Golden Valley y si esperemos que 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 no sea de gravedad como te mencionaba es este uno de los primeros partidos de su temporada muy intenso pero con muchos partidos más en su liga Javier te comento que la lleva Sabrina por la banda derecha trata de poner el pase filtrado a una de sus delanteras pero es cortado por la portera que tiene que salir de su área a despejar esa pelota oh que jugada se acaba de inventar aquí Sabrina pisando la pelota y escondiéndosela viene la defensora Sabrina la tiene por el lado derecho manda al centro el cabezazo a la portería y muy cerca de la portería Javier está muy cerca de cantar el cuarto gol aquí una jugada de mucha habilidad que acaba de ser Sabrina la número 22 haciendo un movimiento muy ágil para quitarse la marca la defensa de Golden Valley y pudo sacar un centro muy peligroso en el área grande Javier te comento que South High ha hecho un cambio sale la número 9 sale la número 9 Michelle Nieto y entra la número 8 me parece la número 8 Javier Jennifer Cervantes ahora te comento que la tiene Golden Valley en el centro del campo tratan de ponerle un pase filtrado a Michelle Camacho pero es cortado por la defensora de South High ahora la tiene South High con una de sus delanteras Sabrina que le pone un pase filtrado a su lateral izquierdo pero es capturada en fuera de lugar Javier si una vez más la defensa de Golden Valley reaccionando inteligentemente dejando en fuera de lugar a una delantera que número 4 me parece que está también teniendo un poco de actividad en la delantera de South High ahora va a salir jugando Golden Valley con un balón parado una falta en su mitad del campo que buscan a Michelle pero el pase es un poco largo y le vuelve a caer a la portera de South High que le pide a sus jugadoras que se abran porque va a despejar la pelota una vez más Uri me gustaría darle las gracias a los patrocinadores de este evento que este encuentro es tan intenso que nos ha dado un poco de oportunidad pero las gracias a los patrocinadores Javier te interrumpo porque Sabrina pone un pase filtrado para su delantera la número 4 pero la portera está lista y enfocada en el partido y sale a romper esa jugada que pudo haber dado para más rápidamente gracias a Kern Schools Federal Credit Union US Army PAV Solar en Communication Premier Lighting disculpa que te interrumpa pero parecía una jugada para más de South High que al último termina cortando la defensa de Golden Valley y se le da un tiro libre a Golden Valley después de una falta de South High otra vez gracias gracias a Premier Lighting a Tony's Pizza y a Raymond's Trophies por su patrocinio en este encuentro el árbitro le está pidiendo a la jugadora de Golden Valley que mueva un poquito la pelota hacia atrás porque la falta era dentro de la área grande y la jugadora de Golden Valley quiso aprovechar y mover la pelota unas cuantas yardas hacia adelante para tener un mejor despegue buscan a Michelle Camacho pero la defensora de South High saca la pelota para un saque de banda a favor de Golden Valley quedan ocho minutos vamos a ver si es capaz de Golden Valley de volver a meter otro gol que las ponga otra vez en la pelea para ganar este encuentro Javier te comento que ese tercer gol como que le bajó un poquito la moral a Golden Valley porque al comenzar el segundo tiempo estaban atacando bastante y después de ese gol disminuyó ese ataque que tenía la escuadra de Golden Valley en contra de South High ahora South High parece que son los que llevan un poco más esa confianza yendo hacia adelante y son los que están buscando el cuarto gol si después de haber obtenido ese empate y recibir otro gol más si si baja si baja la moral y tú y yo bien lo sabemos por experiencia que al jugar así y trabajar tan fuerte para empatar el partido y después recibir otro gol así de esa manera pues si si te baja un poquito la moral si claro Javier te comento que la jugadora de South High quiso filtrarle una pelota a su delantera número 8 pero fue fue capturada en fuera de lugar y ya ya cobra ahora la escuadra de Golden Valley tiene el balón su número 10 que trata de buscar a su delantera número 8 la número 8 que trata de abrir el balón pero es cortado por la defensa de South High ahora la lleva la media por la banda derecha se la da a Sabrina Sabrina se la trata de poner al número 8 que está mal mal posicionada y no le llega a caer el pase ahora despeja la portera de Golden Valley al centro del campo donde vuelve a ganar South High la número 3 de South High que es muy buena con sus piernas trata de burlar a la jugadora de Golden Valley pero no lo consigue y pierde la pelota y ahora Golden Valley sale en el contraataque con Michelle Camacho que se vuelve a meter adentro del área y parece Javier que hay una falta y si claro una falta dentro del área Javier en contra de South High que va a resultar en un penal a favor de Golden Valley me parece que es fuera del área Uri la falta que está marcando el hábito central y me parece que esta delantera Michelle Camacho muy inteligente buscando buscando el foul buscando el foul para que les pudieran dar un penal ahí que a final de cuentas lo marcó fuera del área Uff una jugada al filo en la navaja Javier donde la defensora de South High se barre pero se barre unas cuantas pulgadas afuera del área que a nuestro punto de vista parecía parecer ser penal pero el árbitro lo ha marcado afuera del área se prepara Michelle Camacho para mandar el centro al área por el sector de la izquierda del campo Michelle manda el centro la portera la portera tiene algún problema deteniendo la pelota pero se queda con ella en un segundo tiempo Javier si un centro que tal vez no llevaba mucho peligro y pudo pudo haber haber sido un poco más peligroso de parte el centro de parte de Michelle Camacho un balón que se le escurre la número 12 de Golden Valley para un saque de banda a favor de South High parece que parece que tendremos un cambio en el partido Javier en este momento entra la número 7 por la número 4 de South High la número 7 Kelly Cortés que fue una de las titulares ahora vuelve a entrar al partido para ayudar a su equipo a mantener la ventaja se arma ahí el el rebambaramba entre Sabrina y dos jugadoras de Golden Valley Javier Sabrina que trata de quedarse con el balón pero parecía falta de las jugadoras de Golden Valley pero el árbitro lo ve lo ve diferente a nosotros y le da la pelota a Golden Valley si este equipo de Golden Valley que se da cuenta que no le queda mucho tiempo en el partido y sigue sigue batallando para buscar la igualada su número 17 Alexis García que también la capitana va a buscar mandar ese ese balón a la área para que para que las delanteras o las jugadoras de Golden Valley busquen igualar este partido manda el centro pero el balón es muy es muy es muy pobre Javier y se queda la portera de South High con ella ahora la portera sale con un con un despeje largo buscando una de sus delanteras pero es interrumpido por la defensa de Golden Valley te digo que en un pase dividido le queda la pelota a la media por la banda izquierda Serena Williams que mete la pelota a la área la delantera de South High la tiene fuera del área pero es interrumpida por la defensa de Golden Valley que le quita le mata esa sorpresa a la jugada de South High la número 11 Leticia Gómez que ingresó otra vez al juego para ayudar a su equipo a tratar de remontar el marcador la sigue teniendo South High por el lado izquierdo del campo Javier con Serena que vuelve a mandar un buen centro la recepción ahí en la delantera de South High está buscando qué hacer con ella dentro de la área se la vuelve a dar a Serena Serena vuelve a mandar al centro pero desafortunadamente se escurre por un lado de la portería Javier de Golden Valley otro centro más de la número 18 de South High Serena Cisneros que muy activa muy activa el ataque sin duda Golden Valley buscando buscando empatar este partido en estos últimos minutos que le quedan al partido Javier más lo que más lo que agregue el árbitro esperemos que se les den las cosas a estos dos equipos y que siga este partido tan emocionante le recordamos que el árbitro central es el que lleva el tiempo final él decide cuándo parar el reloj y cuándo continuar vamos a ver cuánto tiempo cuánto tiempo nos da más para este encuentro tan emocionante después de un pase largo buscando a Michelle Camacho se estrella la pelota en las manos de una jugadora de South High y es un tiro libre para la escuela de Golden Valley que estará cobrando Michelle Camacho con su número 13 esperemos que este centro vaya al área y que sea peligroso porque va a ser una de las últimas oportunidades de Golden Valley se prepara Michelle Camacho para mandar al centro manda un buen centro por arriba de las defensas se escurre y es un gol 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 de Michelle Camacho Javier otra vez esta jugadora que que no ha dejado de batallar no ha dejado de buscar ese la portería de South High en esta vez disparo de larga distancia que no pudo ser librado por la la portera de South High Aliza Barrientos y ahora igual al marcador vamos a ver vamos a ver de acuerdo a las reglas si este marcador termina empatado tendríamos que ir a tiempo extra Uri un disparo centro Javier que manda Michelle Camacho a la área creo que así como nos confundía a nosotros confundió la portera también que se le alcanza a escurrir esa pelota por encima de sus manos y que termina atrás de la red de South High ya los equipos varoniles de South High y Golden Valley ya estaban preparados te interrumpo Javier porque Golden Valley tiene la pelota fuera del área la va buscando la delantera de Golden Valley pero sale bien la portería de South High y se queda con esa pelota si te decía Uri que ya los equipos de Golden Valley y South High los muchachos ya estaban listos para el inicio de su encuentro pero ahora tendrán que esperar un poco más un partido muy bien disputado entre las dos escuadras Javier que las dos escuadras se quieren quedar con la victoria en esta noche pero ha estado muy reñido el partido y creo que el marcador es justo hasta ahorita la tiene la delantera de South High buscando la número 7 pero se la quita la defensora se la quita la jugadora número 10 de Golden Valley que abre la pelota por el lado izquierdo pero se le escurre a la número 12 y sale a un saque de banda a favor de South High un partido muy reñido que no parece que fuera de pretemporada parece ya partido de finales de algún campeonato Uri si claro un partido muy emocionante que nos tiene aquí sentados al filo de nuestra silla que que no esperábamos esperábamos un buen partido Javier pero para serte honesto no esperaba tan tan buen partido esta noche mucho nivel mucho nivel de estos dos equipos y un gusto ser parte de este evento que nos ha dejado en lo personal y yo sé que ahí también nos ha dejado muy contentos el nivel oh si muy satisfecho nos ha dejado este nivel y espero que también a nuestros a nuestros a nuestros radioescuchas o a la gente que nos está siguiendo por Twitter por la cadena de Kernheight Network punto com que esperemos que haya sido desagrado este partido que hasta el momento creo que no ha decepcionado Javier para nada Uri y no no termina queda un poco tiempo en el en el partido pero me parece que vamos a ir a tiempos extras le comento que la tiene Michelle trata de trata de jugar por por la banda pero la recupera South High South High la tiene en su media la media busca un pase filtrado a Serena pero no no alcanza a conectar bien el pase y el balón se va largo y lo tiene ahora la portera de Golden Valley Javier una última oportunidad ahí que no prosperó y pues final del partido Uri si Javier el árbitro ha pitado el final de este segundo tiempo que termina un partido muy emocionante con un empate de 3 a 3 pero creo que según las reglas de 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 la High School nos nos iremos a tiempos extra pero ahorita confirmamos eso con ustedes y vamos a ver cuál es la decisión de de el árbitro central si si esto continúa a tiempo extra o si es el final del partido y continúa el juego de los hombres One thing about Kern Schools is you get to do your banking your way I still like writing checks and visiting my branch For me it's all about the mobile and I still do everything online or through the ATM So no matter how you do your banking Kern Schools is always there Kern Schools together we have something special There are over a hundred places to get pizza in Kern County but only four are good enough to be called Tony's So what's the Tony's Pizza difference We're not giving away our secrets but the proof is in the pizza Tony's Spicy Mexicana the mouth-watering Hawaiian the award-winning Chili Verde and so many more Trust us you'll find your favorite If you want great pizza you can play the numbers game or you can get it right the first time Tony's Pizza three locations in Bakersfield and one in Shafter Right now we're learning the different roles what a game designer is what they do and how video games are made and how to deconstruct them We're also going to be teaching the hard skills which includes learning the Unreal Engine What the Unreal Engine is it's a game development tool that students will be able to use to make their very own video games and this is something that actually industry professionals use every day to make some of the top-selling games They're all the same size you're all on the same plane there's no undulating terrain or anything like that Our instructor he's really amazing he encourages everybody he's really fun and he makes learning fun so they've got top-of-the-line computers here and they're set up to excel I would be surprised if other students their age coming out of high school would have anywhere near the level of expertise that these guys are going to have students are learning what it takes to live thrive and survive in a live production environment students have to set up the equipment we have to have our grips to set up our equipment we have segment producers we have our editors our anchors it's like a family in here we all work well together and we can't do anything by ourselves we need a team to do it here's Ephraim with your out-of-town weather I'm learning how to work with other people I met a lot of people I feel good I'm proud of what I can do in my junior year I joined this classroom because volvemos ya listos Uri para el inicio de este primer tiempo extra dos tiempos extras de 10 minutos esperamos que que este siga tan emocionante este partido como lo ha sido desde un principio y vamos a ver que es lo que nos depara en este tiempo extra si Javier han decidido los árbitros alargar este partido y definir este partido con un ganador después de dos tiempos extras de 10 minutos no va a haber ningún descanso entre esos entre esos 10 minutos de cada tiempo así es que las jugadoras yo sé que están cansadas pero tienen 20 minutos más para jugar Javier y al árbitro central alistándose para para el inicio del primer tiempo extra asegurándose de que ya están todas las jugadoras en el terreno de juego y listo para para el silbatazo inicial sin duda ha sido un partido muy 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 bueno Javier no apto para cardíacos así es que a los que nos están sintonizando por favor manténganse en su silla y y prepárense para para este este tiempo extra que que pinta ser muy emocionante inicia el partido inicia el el primer tiempo extra entre el encuentro de Golden Valley contra South High desde la escuela de South High los saludamos Javier Cervantes junto a Uri García emocionados con este este encuentro de fútbol que como bien lo mencionó Uri no esperamos tanto nivel y nos ha dejado muy satisfechos si les quisiera tomar unos segunditos Javier de nuevo para agradecerle a nuestros patrocinadores Current Schools Federal Credit Union US Army PAV Solar and Communication Premier Lighting Tony's Pizza y Raymond's Trophies y si un y te comentaba que no esperamos tanto nivel no porque no lo tengan sino porque porque es el es de los primeros partidos de la temporada y usualmente vienen de de su preparación física vienen de alistarse y no usualmente no están tan los equipos no están tan tan listos se puede decir para para un encuentro de este nivel si claro los partidos los equipos usualmente se empiezan a conocer se empiezan a definir cuando a media temporada después de los primeros partidos pero no esperas verlos así tan completos en su primer partido de temporada Javier hay un intento de la número 12 de Golden Valley que no la tenemos en el en el roster pero con el intento de pierna izquierda para para el centro y que fue bien despejado por la defensa de South High viene otra vez por la vía de izquierda la número 10 número 10 de pierna izquierda entrando al área está en la vía de centro de pierna derecha cuidado en el área la número 6 ¡GOL! ¡GOL! la número 6 de Golden Valley Nayeli Corona con pierna derecha dentro del área chica roba balón y lo pone en la red y hace que ¡BALA LA RED! claro Javier una jugada muy buena por la número 10 de Golden Valley que que fintea a la defensora de South High que va a mandar el centro con la pierna izquierda pero hace el recorte le queda a pie derecho manda el centro y todo lo que tiene que hacer la delantera número 6 de Golden Valley es quitarse la portería de encima y definir con una calma hacia la portería vamos a ver cómo reacciona ahora South High en un encuentro de ir y venir que primero estaban arriba del marcador ahora se encuentran abajo vamos a ver cómo reacciona en lo que queda de este primer tiempo los invito a que sintonicen este partido tan emocionante en nuestras pantallas o en nuestros canales de internet por acerca de la página de kernhighnetwork.com ahí peleando el balón número 2 de Golden Valley Jacqueline Rodríguez siguen peligrosas y desde la frente viene Michelle Michelle Camacho por derecha sale bien la portera la portera de South High que roba y luego roba bien el balón su defensa y no permite no permite que haya otro tiro de parte de Golden Valley viene por derecha South High buscando a Sabrina número 22 que burla bien se quita la marca avanza con velocidad bien robado el balón por la número 2 de Golden Valley Jacqueline Rodríguez que trata de buscar su delantera pero es interceptado el balón por South High tratando ahora de encontrar una manera de regresar al marcador si Javier Golden Valley salió con todo en este primer tiempo de los tiempos extras y ahora después de estar abajo en el marcador todo el partido la mayor parte del partido ahora se encuentran por encima de South High y ahora es South High las que tienen que pelear contra el marcador un juego muy emocionante que quita el frío Uri se puede decir porque la temperatura sigue bajando pero el juego ahí a nivel de cancha sigue siendo de muy buen nivel de un ir y venir y los dos equipos buscando la victoria si claro Javier una temperatura que nos tiene aquí temblando un poco pero como lo comentas tú ese partido nos ha quitado nos ha hecho que nos olvidemos de la temperatura porque ha sido un partido que hemos estado viviendo con mucha emoción ahí Golden Valley teniendo posesión del balón en la media cancha buscando siempre a su jugadora número 13 Michelle Camacho que pierde el balón Golden Valley y trata de salir en contragolpe parecía que hubiera sido una jugadora lesionada otra vez la jugadora número 11 de Golden Valley Leticia Godínez que estaba otra vez a nivel de pasto y el equipo de South High muy respetuosamente tira el balón hacia afuera para revisar que la jugadora esté bien si Javier una muy bonita muestra del fútbol limpio que queremos ver en estos partidos especialmente cuando los partidos son tan buenos como este se le agradece mucho a la jugadora de South High por haber partido esa pelota para que vean a la número 11 Leticia Godínez y determinen si va a poder continuar en este partido Leticia Godínez ahora otra vez saliendo por lesión vamos a ver a la número 14 me parece que es la que entró en cambio Katia parada para darle un poquito de aire a Leticia Godínez que ojalá esté bien viene Golden Valley otra vez peleando con el balón South High recupera bien una vez más con Sabrina que siempre siempre está alrededor del balón siempre está pidiendo el balón que los jugadores los jugadores que siempre quieren el balón son esos que quieren hacer la diferencia Ori si Javier estoy seguro que Sabrina no quisiera irse a su casa hoy con el marcador como está ahorita y como lo ha buscado todo el partido ella también ella también quiere irse con la victoria saque de banda por Sabrina buscando a su compañera por derecha y Golden Valley regala una vez más otro saque de banda por derecha vamos a ver si South High quedan tres minutos un poquito más de tres minutos en el primer tiempo extra vamos a ver si son capaces de remontar el marcador viene saque de banda al área grande un buen saque largo de muy buen nivel Sabrina en el área de pierna derecha burla en cara centro y no hay nadie en el centro que pueda meter ese balón a la portería de Vanessa Casas si Javier una muy buena jugada por Sabrina por la banda derecha que termina mandando el centro al área pero no hay nadie en quien empuje esa pelota vamos a ver si Golden Valley es capaz de ahora de mantener este liderato o de viene viene de un contragolpe más por la número 6 que se había perdido un poco la número 6 Nayeli Corona pero ahora con ese gol que acaba de notar se ha notado con más ganas vamos a ver que es lo que como reacciona y como si es capaz de notar otro gol parece que está jugando un poquito más arriba ahora como delantera si Javier está motivada la número 6 Nayeli Corona y está buscando mantener este marcador o incluso poner a su equipo adelante con otro gol jugadoras que no solo juegan como lo habíamos mencionado juegan a nivel club o juegan en ligas locales que las mantiene en forma y las mantiene listas para cuando cuando llega la temporada de preparatoria y le pasa filtrado por media cancha para la número 7 que ahora el equipo de South High mantiene posesión del balón y intenta intenta ser un poco más peligroso porque notan que se les acaba el tiempo Javier te comento que la número 5 de South High que les ha hecho mucha falta en este segundo tiempo y en estos tiempos extras se retiró del campo lesionada con una casi filtrado Uri permíteme para la número 19 que entra al área de pierna derecha y bien la portera la portera Vanessa Casas interceptando ese balón si una jugada muy buena de nuevo por la banda derecha de parte de la jugadora de South High que manda el centro pero se lo da a las manos a la portera de Golden Valley cabezazo ahí que intenta despejar la número 5 la capitana Rebeca Márquez que da saque de banda ahora para South High que tiene poco más de un minuto me parece otro saque de banda ahí de parte de la capitana número 5 que es una jugadora fuerte que no da un balón por perdido termino a comentarte Javier que la jugadora número 5 de South High se fue lesionada del campo y esperemos que esté bien y se recupere pronto viene el número 22 Sabrina con túnel me parece por ahí por el lado izquierdo y no prospera no sale avante la jugadora y regala otra vez otro saque de banda al equipo de Golden Valley una jugada Javier que pudo el árbitro fácilmente haber marcado un penal porque le hacen una carga por detrás a Sabrina que la termina dejando en el terreno del juego sin poder seguir con la jugada y termina la primer mitad del tiempo extra vamos a ver primero ojalá y la número 22 que Sabrina que parece que está ya en el pasto que no esté lesionada habíamos mencionado que recibe muchos faules porque siempre tiene la pelota en sus pies vamos a ver que ojalá ya esté bien Javier me tomo estos segunditos para recordarles de nuestros patrocinadores que están haciendo posible este partido esta noche le queremos dar las gracias a Kern School Federal Credit Union al US Army PAV Solar and Communication Premier Lighting Tony's Pizza y Raymond's Trophy y también les recordamos que pueden seguir nuestra pueden sintonizarnos y ver este partido a través de nuestros canales por internet y por twitter en nuestra página de internet de kernhighnetwork.com va a iniciar el segundo tiempo el segundo tiempo extra y dejo la narración con Uri García y un servidor en los comentarios si ya estamos a punto de comenzar el segundo tiempo extra donde la escuadra de South High ha caído ha caído abajo en el marcador y Golden Valley con muy buenas jugadas yendo hacia adelante se ha puesto se ha puesto cuatro o tres arriba en esta noche en este partido tan emocionante mueve la jugadora Michelle Camacho que ha sido una pieza importante para este partido y ahora la tiene Golden Valley con su defensa derecha trata de romper la pelota pero se la estrella la jugadora de South High y sale para un saque de banda a favor de Golden Valley vamos a ver si la defensa de Golden Valley encuentran esa energía extra para poder mantener el 4-3 a favor sin duda Javier parece que la que la entrenadora de South High ha mandado a todas sus delanteras a que ataquen a que busquen ese cuarto gol que les da la igualdad en este partido te cuento que la tiene la delantera de South High pero la interrumpe la jugadora de Golden Valley saca esa pelota fuera de su área aunque ahora la tiene Serena Serena manda al centro lo hace muy bien pero es bien defendido por la defensora de Golden Valley que sale rompiendo la pelota y ahora la tiene la número 9 que busca la número a la número 12 pero no alcanza a conectar el pase y sale para un saque de banda esta defensa Alexis García una de las capitanas de Golden Valley que ha estado muy sólida atrás muy segura ella al defender y es una parte clave por la que South High sigue sigue abajo en el marcador si Javier sin duda se ha se ha compuesto muy bien la defensa allá atrás y se han se han comunicado en lo que hemos visto del primer tiempo pero te cuento que va a buscar la jugadora número 22 Sabrina pero la defensa número 17 la capitana que una de una de las capitanas saca la pelota afuera por afuera de banda y es es pelota a favor de South High South High la tiene manda el saque largo a la área que buscaba la delantera pero rompe la defensa la vuelve a tener la número 2 de South High que va a buscar mandar el centro con la pierna derecha pero no la retrocede para Sabrina se la dan a Sabrina Sabrina trata de pasar entre dos jugadoras y la defensa manda esa esa pelota saque de banda a favor de South High South High que parece que va a buscar el saque de banda largo buscar a sus delanteras adentro del área para ver si pueden conseguir el cuarto gol que les hace falta le queda la pelota a la jugadora de South High Javier parece que va a tirar pero la portera sale y muy bien se queda con la pelota después de que el árbitro marca un fuera de lugar se estrella la jugadora la delantera de South High contra la contra la portera de Golden Valley y queda la portera de Golden Valley tendido en el paso Vanessa Casas que sale valiente ahí a a tapar el tiro de la delantera de South High que no le importó arriesgar su físico y lista para salvar salvar su portería de que no igualaran el marcador una jugada un medio medio trabada para para South High que sin duda están buscando con mucha hambre el cuarto gol que les dé la igualdad desafortunadamente en esta jugada sale lesionada la portera pero South High vuelve a meter esa presión hacia Golden Valley no sabemos exactamente cuánto tiempo va en lo que queda del partido me parece si ya nos ya nos acomodaron el el reloj parece que siete minutos quedan en este en cosas situaciones así el árbitro para su reloj este y permite que la jugadora sea atendida para después ya reiniciar el encuentro parece que Vanessa Casas sale lesionada hoy después de ese encontronazo en el área chica si Javier fue una jugada muy fuerte entre una de las jugadoras de South High con la portera de Golden Valley obviamente la jugadora de South High entregando todo para buscar ese cuarto gol que les dé la igualdad pero sin duda la portera que no va a dar su brazo a torcer y que le dice la delantera aquí no va a entrar esa pelota y nosotros nos llevaremos la victoria vamos a ver que es lo que decide la entrenadora de Golden Valley Eileen González quien decide poner como portera para reemplazar a Vanessa Casas que si se llevó un golpe muy fuerte es lo que te te iba a comentar Javier que parece que va a haber cambio de porteros en la escuadra de Golden Valley porque la portera de Golden Valley ya no va a poder continuar en ese partido al que le faltan seis minutos una cosa mi querido Uri que no hemos mencionado una bastante gente bastante gente que ha venido a apoyar a sus equipos de parte de los dos equipos de parte de South High y de parte de Golden Valley si Javier muy importante que los fanáticos vengan a apoyar a sus equipos y es muy fácil venir a hacer eso después de que dos equipos juegan de esta manera y que dejan todo por su escuela dentro del campo por eso se le agradece mucho a los padres Uri porque con este frío y aquí están apoyando apoyando a sus hijas primas nietas en este en este primer encuentro uno de los primeros encuentros de la temporada claro Javier muy importante te cuento que ahora busca South High a su delantera pero la defensa número once de Golden Valley rompe la jugada ahora ahora la tiene la delantera de Golden Valley busca a su lado derecho la número nueve que lleva la pelota con control que barrida de la número tres de South High Javier para interrumpir esa jugada ahora la tiene la tiene la defensa de South High abren la pelota para el lado derecho pero la vuelven a tocar con su defensa central buscan a la delantera que le ponen un pase muy bueno por encima de la defensa central y la saca la número quince de Golden Valley para un saque de banda a favor de South High una barrida limpia de la número tres Jacqueline Mezcua pero limpia te cuento que la tienen Golden Valley atrás tratan de romper pero el intento de pase Javier lo interrumpe una falta de la jugadora de South High y ahora es balón para Golden Valley a balón parado me gusta ver la intensidad que ponen estas muchachas en este encuentro con estas ganas de ganar y como te mencioné hace rato es solamente uno de los primeros encuentros y no el primero y están jugando como si fuera ya eliminatorias de su división claro Javier es muy emocionante ver este partido así porque si esto es el primer partido imagínate que les espera para el resto de la temporada una pelota que se va un poco largo que tiene la portera de Golden Valley ya les quiero comentar que la portera que puso Golden Valley en su puerta es Michelle Camacho se fue de delantera héroe de este de este partido ahora a portera y a defender ahora su 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 escuadra la tiene la portera de Golden Valley que sale con un despeje largo buscando a su media izquierda la media izquierda que tiene el trabajo controlando esa pelota y llega la capitana número 5 a romperla la número 5 que ha estado muy sólida allá atrás Javier la capitana de Golden Valley que no se le ha ido nadie Rebeca Márquez una de las capitanas de Golden Valley al igual que su compañera al número 17 Alexis García muy sólidas atrás fuertes y quieren hacer todo lo posible para impedir que South High igual el marcador ahora la lleva Sabrina desbordando por la banda izquierda pero se le cruza se le cruza Rebeca Márquez y no la deja avanzar con ese balón a Sabrina ahora juegan hacia atrás pero se equivocan un poco las defensoras de South High y hay un poco de problemas ahí con la pelota pero ahora ya la tiene la portera y sale jugando por la banda izquierda con la número 2 la número 2 que se le da a su defensa derecha la defensa derecha que busca la banda izquierda con Serena Serena que la tiene todavía bajo control pero un poco de incómoda con la presencia de la defensora número 14 de Golden Valley y de nuevo Rebeca Márquez que rompe que rompe la pelota a cualquier lugar pero la quiere lejos de su portería Javier ya cerca de dos minutos que quedan en el partido Uri vamos a ver si si tiene en el tanque ya South High para suficiente energía para poder igualar te comento Javier que la central de South High equivoca la pelota y le queda la número 10 que avanza pero es interrumpida la jugada por la defensora de South High ahora Serena que le pone un balón muy bueno a Serena por la banda izquierda van corriendo para el balón pero llega primero la número 17 de la escuadra de Golden Valley y saca el balón a un saque de banda a favor de South High Alexis García una vez más ahí interceptando la jugada y sacando el balón afuera del campo para para tal vez perder un poquito de tiempo y para mantener ese balón fuera de de la portería de su portero Serena que busca mandar el centro a la área para ver para encontrar a una de sus delanteras pero no es conectado por nadie ahora la número 2 que trata de mandar al centro pero es muy bien es muy bien recibido atrás en la portería por Michelle Camacho que hace que se ha hecho sin duda una de las de las jugadoras muy importantes para este partido un balón que se disputa en el área pero se equivoca la central al querer al querer pegarle la pelota a la abanica y le falla completamente y le queda le queda la número 17 de Golden Valley y al tratar de ir se la interrumpe con una falta la número 10 perdón hay una una jugada tal vez un poquito dudosa pero el árbitro decidió marcar a favor de Golden Valley una falta que le da un tiro libre a la escuadra de Golden Valley que van a tratar de aprovechar y ponerse más más en el disparo a la que disparo Javier a la portería pensamos que iba a mandar al centro pero va directo a la portería un gran disparo que logra atajar la portera de South High y manda a un tiro de esquina que ahora cobrará la misma la misma ejecutora del tiro libre la número 17 que es Alexis García que buena pierna tiene para tirar tratando de sacar ventaja otra vez después del gol que Michelle Camacho anotó el tercer gol me parece ahora Alexis García de Golden Valley tratando de sacar ventaja y disparando de larga distancia también ahora se preparan las defensoras de South High para romper esa pelota y quizás salir con un contragolpe pero vamos a ver que hacen con el servicio Alexis pone el servicio en la área grande pero no hay nadie para rematar y Javier te aviso que el árbitro indica el final de este partido Golden Valley se va con la victoria del campo de South High una victoria muy importante después de este partido muy bien disputado por las dos escuadras donde lamentosamente South High perdió el ritmo de su fútbol y se les mete Golden Valley entre las puertas y les hacen el cuarto gol con el que se llevan la victoria esta noche muy buen encuentro muy buen encuentro entre las muchachas de South High Golden Valley que no nos decepcionó para nada ahora preparándose los muchachos ya para lo que va me parece que va a ser otro muy buen partido de fútbol entre estas dos escuelas vamos a comerciales solicitando